Con una gran expectativa, son alrededor de 54 vehículos que va a adquirir la provincia para los distintos organismos, en especial Vialidad Río Negrina, también para el IDEBI, para el DPA y ARSA. La verdad que pone el parque vial en condiciones como para dar respuesta a la impronta que había planteado el gobernador de estar presente, sobre todo en los parajes de nuestra provincia. Tenemos 13 motoniveladoras, que se le suman 12 motoniveladoras más a las delegaciones de Vialidad Río Negrina, es importante. Con eso estaríamos en una cantidad de 5 motoniveladoras por delegación, de las 6 delegaciones. De esta manera, si bien falta en la delegación Los Menucos, que es la que más territorio abarca de lo que son los caminos provinciales y caminos vecinales, tenemos una presencia y recuperamos muy bien la presencia de todo lo que es Vialidad Río Negrina en la provincia. También para ARSA, desobstructores, para las cloacas, que hoy tenemos tan solo dos. Y también, algo muy importante, es la adquisición también de máquinas agrícolas para el IDEBI. Y también un equipo, se arma el IDEBI, un equipo que va a dar respuesta a los propios caminos del campo de IDEBI, en los cuales ellos se administrarán y podán así tener respuesta para una mejor situación vial de la zona. Hace décadas que no se invierte en el IDEBI, y esto es una muy buena noticia. Tanto motoniveladoras, como camiones volcadores, como retros, como tractores agrícolas, arman un equipo vial propio del IDEBI, que bueno, bienvenido para este momento. Sí, una compra que hacía falta, en realidad, el recambio de maquinaria y la nueva maquinaria para la provincia. Tal cual. Y con esto podemos decir que volvemos a recuperar y ponernos en sintonía con lo que amerita dar respuesta a un semejante territorio como el que tiene la provincia de Río Negro. Con lo cual, bueno, esto ha sido bienvenido, junto con el gobernador, vamos a estar presentes el viernes, y bueno, veremos los sobres quienes se presentan. Además, la calidad y las marcas y las características de cada vehículo son de primera marca, con lo cual esto nos da una muy buena respuesta, sobre todo para el futuro. Esta licitación se hace con fondos petroleros. Exacto, es así. Y esto es lo que venimos insistiendo, poner toda esta oportunidad que tiene la provincia con los recursos del petróleo, volcarlo hacia la gente a través de esto. No solamente por las obras, los edificios, las redes eléctricas de cloacas, sino también en el parque vial es fundamental. Porque la verdad que esto es la cara visible del día a día. Cuando uno presta un servicio desde la provincia, la gente lo entiende en ese sentido. Por la presencia del parque vial, las motoniveladoras recorriendo nuestros caminos, ahí está presente la provincia.